Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través del dispositivo y presentarles las orientaciones que nos permitan desarrollar la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Veamos qué aspecto va a considerar esta guía. Bien, la unidad número 3 se llama Previniendo Riesgos y Desastres. El contenido propuesto es Formas de Protección del Suelo y el resuelve que vamos a desarrollar es Barreras Muertas y Vivas. ¿Cuáles son las orientaciones sobre el uso de la guía? Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los experimentos y cuando tengas dificultades y no puedes hacer algún experimento, observa los resultados en tus teleclases de ciencias. Bien, ahora vamos a la introducción. Posiblemente te habrás preguntado alguna vez qué es el suelo. Es la parte más superficial de la corteza terrestre donde podemos hallar vida. Es indispensable para el desarrollo de las plantas, pero es muy sensible a dañarse debido a formas de cultivo incorrectas, tala de árboles y construcción de casas y carreteras, entre otras actividades. Aquí en la ilustración tenemos cultivos en laderas, es decir, en terrenos que tienen cierta inclinación. Continuamos con la lectura. El daño que sufre el suelo a consecuencia de la acción humana o acción natural, como la lluvia y el viento, se le llama erosión. Para protegerlo es necesario utilizar técnicas que reduzcan el impacto de dichas acciones y esto es precisamente lo que estudiaremos en esta lección. Comencemos. Empezamos estudiando lo que son las barreras vivas. Las barreras vivas son filas de plantas permanentes y de crecimiento espeso que se siembran juntas. Esta técnica busca formar un obstáculo capaz de reducir la velocidad del agua que corre sobre la superficie del terreno cuando llueve y así retener el suelo. Eso lo vamos a ver más adelante en la figura 2. Para construir una barrera viva se pueden sembrar plantas como zacate vetiver, zacate taiwán, zacate limón, caña, piña y piñuela entre otras. Veamos cuáles son las ventajas de las barreras vivas. Entre las ventajas de emplear esta técnica tenemos. Miren aquí tenemos lo que es la técnica de las barreras vivas. Toda esta serie de cultivos que se han realizado acá constituyen una barrera viva que sirve para que el suelo no se erosione. Aquí tenemos la técnica de las barreras vivas. Bien, ahora veamos en qué consisten las barreras muertas. Las barreras muertas son muros elaborados de varios tipos de materiales inertes como las rocas, los troncos y las ramas de árboles, residuos de cosecha, entre otros, que se colocan siguiendo una misma altura. Ahora, la barrera muerta se puede combinar con una viva sembrando esta en el borde superior del muro de piedra. Eso lo vamos a ver en la figura 3 que aquí la tenemos. Miren, aquí tenemos en la figura 3 una barrera muerta combinada con una barrera viva. Este muro de piedra que se tiene acá es la barrera muerta y además hay algunos cultivos de barreras vivas que permiten también detener la erosión del suelo. Es decir, sirven para atenuar el estrago que puede causar la lluvia o la acrecentada de agua lluvia sobre el suelo o sobre la tierra en una ladera. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las barreras muertas? Entre las ventajas de emplear esta técnica tenemos Reducen la velocidad de la escorrentía del agua. Retienen el agua impregnándose en el suelo. Defiende el suelo en contra de la erosión. Esas son algunas de las ventajas de las barreras muertas. Bien, ahora vamos al ponte a prueba. ¿Cuál es el objetivo de las barreras vivas y muertas? Y tenemos tres opciones. Pues la que más se ajusta a lo que hemos estudiado es que el objetivo es reducir la velocidad del agua que corre sobre el suelo. Bien, en la pregunta 2. Selecciona un ejemplo de barrera viva. Y tenemos tres imágenes. Miren, A, B y C. Entonces el ejemplo que mejor se adapta a lo que es una barrera viva es el cultivo de este zacate que permite proteger el suelo de la erosión y de la escorrentía. Es decir, de la escorrentada de agua que baja sobre esa ladera. Vamos al número 3. Selecciona un ejemplo de barrera muerta. Y aquí tenemos en el literal A una barrera viva. En el literal B otra barrera viva. Entonces el ejemplo que se refiere a una barrera muerta es la de literal C. Que han hecho un muro de retención para evitar los daños sobre el suelo. Pregunta 4. Es una ventaja de las barreras vivas y nos dan tres opciones. Y la más correcta es disminuyen las pérdidas del suelo de agua y nutrientes. Pregunta 5. Es una ventaja de las barreras muertas. Otra vez nos presentan tres opciones. Y la correcta es el literal B. Defensa del suelo contra la erosión. Luego viene el literal C. El resuelve. Y se nos presenta el investigador curioso. Dice la pregunta 1. ¿En qué otros lugares y circunstancias se utilizan las barreras vivas y las muertas? Pues se utilizan en las parcelas. En laderas. En los espacios públicos que lo requieren. Pueden ser parques o plazas. En los patios de las casas. Las que presentan una inclinación notable del terreno. Etcétera. Pregunta 2. ¿Cuáles son dos de las plantas más utilizadas para las barreras vivas en El Salvador? Pues nos hablan del zacate, de la piña y de la piñuela. Son de las plantas que más se utilizan para las barreras vivas en El Salvador. Pregunta 3. ¿Cuál consideras que es la ventaja más importante de colocar barreras? Prevenir la erosión de los suelos y reducen la pérdida de nutrientes del suelo. Vamos al literal B. El arte de la naturaleza. Elabora un dibujo donde integres los dos tipos de barreras utilizadas como formas de protección del suelo. Usa tu creatividad para combinar técnicas como pintura, bruñido y otras. Esa es una actividad propia de cada uno de ustedes. Que pueden dibujar algún paisaje donde se pueda observar el uso de las barreras vivas y muertas. Y posteriormente puede ser un paisaje similar a este. Donde ustedes le van a dar su propia creatividad. Van a poner su imaginación en juego. Pueden señalar las partes donde se utilizan las barreras. Pueden dibujar el sol. Algunas otras plantas que se puedan observar por acá. Para que el paisaje se pueda ver bonito. Y al mismo tiempo se incluye el aspecto del tema o contenido que estamos estudiando. Y se pueden utilizar diferentes técnicas para poder adornar el dibujo que ustedes van a crear. Así es que esa sería la actividad que se les está solicitando. Y por último viene la autoevaluación. Donde ustedes van a marcar con X algunos de los criterios que se han desarrollado. Si los han hecho. Si los hacen con ayuda. O si necesitan practicar más para lograrlo. Esa sería la desarrollo o el desarrollo de la guía de continuidad educativa. De la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente. Para segundo grado. La que corresponde a la fase 3. Semana 2. Ha sido un gusto compartir con ustedes niños y niñas. Bendiciones para todos. En este feliz inicio de semana.